Hola, 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 chicos Hola, hola, qué bonito público que tenemos el día de hoy, ah Así que, nos vamos a divertir Vamos a gozar el día de hoy Con esta linda gente de Viru, la linda gente de Vito Raúl Qué bonito Por acá, tenemos a los que le hicimos amigos de Chomara Producciones de lo mejor Ya tú sabes Vayan entrando, vayan entrando, chicos Entrando, entrando Eso, en Sobricín comienza Vamos a ver, a gozar, a bailar Y a disfrutar lo mejor Y dónde está el público más alegre, a ver ¿Dónde están los peloteros? Al fondo, al fondo, chicos ¿Dónde están los peloteros? A ver Y ya comenzaron a bailar Vamos a improvisar un momento, ok Vamos a ver ¿Quién gana los hombros o las mujeres, ok? A ver ¿Cómo dice? Ah, redondito, redondito Redondito, 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 redondito Así, 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 así Muévelo, 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 muévelo Y ahora Saga, salga, chicos Vamos a bailar, a gozar Porque somos la orquesta Rodríguez Y no hay más Chicos ¿Cómo es en la pantera? ¿Cómo es en la pantera? A ver Muéstrame, muéstrame cómo lo hace, a ver Y los pasitos Ay, ay, ay Estamos actualizados, chicos, el día de hoy, ah Y lo mejor Ya tú sabes Uy Chicos Yo quiero Yo quiero Las palmas, las palmas arriba para que graben el video, chicos Las palmas, las palmitas, las palmitas, las palmitas, las palmitas, las palmitas Así, 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 así Y muévelo, 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 muévelo Yo quiero que todo el mundo cante con nosotros Porque este video se va a ir para el YouTube, ¿ok? ¿Listo, chicos? No me decepcione la linda gente de Víctor Raúl, ¿ok? Para la señora Tamara Ordena tu mancha A ver Por aquí Por allá Por aquí, por allí, por aquí, por allá Así, así, así Y ahora se viene Primicia para ti Víctor Raúl Lo más cantado Ya tú sabes La gente chelera Cómo lo disfruta, cómo lo baila Arriba, arriba Gonzalo Oye, beso Mara Producción ¿Qué puedo hacer? Para olvidarte Si aún no te quiero Viendo de mí Un retrato Pegado en la pared Y me doy cuenta Y estoy sabiendo por ti Abriendo las copas Quería Olvidarte Más hoy yo quiero Solo bien Suena valer ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero Si aún te quiero En nuestro hogar Solo al recordarte Vuelve, mi amor Y aquí te espere Vuelve, mi amor Y aquí te espere Rico Vuelve, Tamara Estamos Y donde está el público Vos alegre, a ver Le mando las manos Arriba, arriba, arriba Qué bonito La linda gente de Víctor Raúl La linda gente de Viruñera Los peloteros Como dicen Vamos al alcance con nosotros Ahí Esta es una primicia Cantada Aquí en el barrio Víctor Raúl Lo mejor Para la señora Tamara Y ese es el caso de aniversario El 13, el 13 Y como dice a ver Y la mano se arriba La mano se arriba La mano para arriba Para arriba Para arriba Así, así, así Goza, goza Comeza, goza Paralidad de ti Sea directo Dentro de hoy Dentro de todo Dentro de bajo Mira la pared Ni me doy cuenta Como estoy sentiendo por mí Primeras copas queriendo olvidarte Más hoy yo quiero, solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero, si aún te quiero En nuestro hogar lloro y recordarte Vuelve mi amor, ya que te espero Vuelve mi amor, ya que te espero ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero, si aún te quiero En nuestro hogar lloro al recordarte Vuelve mi amor, ya que te espero Vuelve mi amor, ya que te espero ¡Qué bonito público que tenemos aquí! A divertirse Chicos, otra premisa para ti Óyemelo, Víctor Raúl, con mucho cariño Para Producciones En Buenos Aires, Argentina No hay más ¿Y dónde están los chaneros? A ver ¿Dónde está la gente que le está pasando genial en esa noche? A ver cómo vamos a ver Levanta la mano, arriba, arriba Para Chumara, para Chumara, para Chumara Para Chumara, para Chumara Ahí estamos Vuelve mi amor, ya que te espero 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 Para nuestros amigos de La buena gente de Tugío La Esperanza, El Burdín y Milagro Que bonito último Vuelve mi amor, como dice Para nuestros seguidores El del Facebook Un saludo para el ambiente Para nuestros amigos En las redes sociales Vuelve mi amor, ya que te espero Si noto, mi amor, te di Mi amor, ya que así está Nuestro amor se terminó Si te quise con el alma Y mi vida yo te di Tiempo hermoso me perdí Enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé? Si noto, mi amor, te di Mi amor, ya que así está Nuestro amor se terminó La voz primicia En la voz de nuestro querés Y mi amor, Ando Rodríguez Pero que sí Y la voz principal De la orquesta Rodríguez Que bonito Para Botica y Zafarma Lo mejor, ya tú sabes Al cuidado de tu salud Si te quise con el alma Y mi vida yo te di Tiempo hermoso me perdí Enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé? Si noto, mi amor, te di Nuestra gracia está Y nuestro amor se terminó Oye, M.C. Omara Producción es Yo, M.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O ¡Suscríbete al canal!